¡Suscríbete al canal! Pues nada, para nosotros es un placer tenerte, una cara conocida del mundo del fútbol para todos los que seguís en el canal, pues bueno, seguro que identificáis más rápidamente a José David, que colaboras en la SER, Radio Televisión Española, tienes numerosas colaboraciones que iremos hablando ahora, has trabajado o colaborado con Movistar México en un programa similar a lo que sería el informe de Robinson llamado Soy Fútbol, o aquí el informe de Robinson pero específico de fútbol, y también en ESPN con Destino Fútbol, dos trabajos cercanos en el tiempo, pero bueno, también un poco para perfilar lo que es tu currículum o tu experiencia tan extensa. Director del Enganche.es también, y luego pues, bueno, lo habréis leído, bueno, incluso en Panenka, ¿no?, en colaboraciones que haces, y ahora también pues comentando pues la actualidad del fútbol, ¿no?, en las, día a día, en cada jornada. Así que muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nada, el placer es mío, en un montón de lugares he estado, sigo estando, estaré porque soy freelance, soy autónomo, aquí hay que ganarse la vida con lo que tanto nos gusta, vamos buscando el mejor lugar para todas las historias y todos los conocimientos que uno ha ido sumando a lo largo de su carrera, y desde luego, algunos de los que has dicho, verdaderamente me han formado muchísimo y al final he conseguido lo que haya conseguido ha sido gracias a ellos, así que aquí estoy abierto siempre a nuevas etapas y a nuevos proyectos. Hay alguno por ahí, luego ya te dejaré caer porque siempre se está trabajando en ello, pero desde luego, nada, es un placer, verdaderamente, para mí poder dedicarme al fútbol al fin y al cabo. Bueno, hay una, viendo tu currículum, tu experiencia, queda claro que eres periodista, yo te definiría, no sé si acertadamente, como historiador del fútbol, sobre todo porque hablaremos ahora del Enganche, que es un, bueno, una página, elenganche.es, el perfil en Twitter, lo dejaremos toda en la caja de descripción con todas estas, bueno, para que te sigan, que a mí me encanta, por cierto, particularmente, ¿no?, porque es un poco el fútbol, también hay actualidad, pero bueno, el fútbol que yo viví o que yo vi cuando era más joven, ¿no?, un niño también, y la verdad es que hay cosas que voy recordando, incluso el último que has hecho del superdeport, ¿no?, incluso con anécdotas, con lo de la tribuna, que ni recordaba el incendio de la tribuna, por poner una anécdota, ¿no?, dentro de todo lo que es la historia y lo bien documentado que está, pero bueno, que me hizo refrescar, ¿no?, lo que fue aquellos días, ¿no?, con el superdeport. Entonces, bueno, no sé si como ese perfil de historiador, tú te lo reconoces o... Creo que historiador puede parecerse un poco, yo considero historiador más a personas que tienen mejor recuerdo de cosas superhistóricas y que saben darle un poco de enfoque también a ese tipo de detalles basándose en el fútbol. A mí lo que sí que me pasa, Ignacio, es que casi siempre que recuerdo algo, siempre lo recuerdo porque o estaba viendo un partido de fútbol, o había ese día algo en la tele que era de fútbol y lo recuerdo perfectamente por eso, me pasa siempre, que chicas se ríen constantemente cuando intentas recordar algo y dices, a ver, David, ¿cómo era esto? Que estábamos aquel día que había y rápidamente por eso lo enfocas y al final dices, es verdad, porque este día había tal cosa y estaba jugando el Depo, no estaba jugando el Madrid, la Champions, Mundiales, Eurocopa, bueno, eso siempre pasa. Pero no diría tanto historiador, fíjate, Ignacio, diría más en fondo comunicador global, porque es verdad que en mi caso el sueño, digamos, por llamarlo de alguna manera, de pequeñito, era convertirme en comentarista de fútbol internacional. Yo me preparé concienciudamente, verdaderamente, para ello. Durante toda mi vida mi sueño era ese, lo sigue siendo, lo disfruto ahora, pero sigo queriendo comentar partidos de fútbol todos los que pueda, todos los días, en todos los medios en los que pueda, y ese siempre será mi sueño, pero ¿qué pasa? Que a medida que uno va comentando ya y va logrando cosas, yo cuando empecé me di cuenta que más allá de solo comentar, quizá iba a llegar como base de un trabajo que de tantos conocimientos que uno va sumando, de tantos partidos que ve, de tantos análisis futbolísticos que hace, al final me gustaban mucho los contextos de cada lugar. Entonces, al final, casi que me di cuenta que la excusa me gustaba más. Incluso que el propio deporte en sí. Y con la excusa me refiero a todas las reivindicaciones sociales que hay en torno al fútbol, la cultura que mueve, la masa, la pasión, los lugares, los escenarios, el contexto global de cada lugar, por qué en esta ciudad son de esta manera, tienen esta metodología de trabajo resultante en esto del equipo, ese tipo de detalles. Al final, casi que me embaucó mucho más y me di cuenta que, verdaderamente, todos esos conocimientos, esa manera de ver fútbol, ese enfoque que yo hacía hacia la manera de acercarme al fútbol, lo que hizo fue también ampliar, digamos, mi espectro laboral en ese sentido, porque podía aspirar a poder contar historias de fútbol. Empecé a contarlo de manera muy pequeñita en el enganche en la web, pues fue creciendo mucho. Por eso, en mí siempre creció esa idea de poder contar historias de fútbol. Tuve la suerte en 2011 o 2012 de poder ser contratado por ESPN, una productora aquí en Madrid, para contar historias de fútbol, basándome en lo que yo contaba en el enganche. Y claro, evidentemente en ESPN, pues el desarrollo ya fue magnífico para mí. Digamos que navegué muchísimo en lo que era poder contar historias de fútbol, con los que yo considero referentes en cuanto a contenido de vídeo y en cuanto a maneras de verdaderamente generar una producción de gran escala para contar historias de fútbol, viajando por el mundo. Gran parte también de las historias que yo quería contar, algunas de ellas ya pude empezar a contarlas ahí en ESPN y a partir de ahí, evidentemente, pues me di cuenta que por ahí podía ser mi camino. Después, en el enganche de Vida de Evolución, metiéndole ya también reportajes, historias de fútbol con vídeo, que era un algo, digamos, un extra adicional que en esos momentos, 2014-2013, sonaba muy raro, pero que ahora, fíjate en lo que se ha convertido, todo va por vídeo, así que evidentemente creo que iba bien encaminada mi idea en ese sentido. Y pudimos entrevistar, por ejemplo, a Ronaldinho, a Letizier, a Cruyff, poco antes de morir, a Valderrama, a Zanetti, bueno, grandísimos jugadores, historias por el mundo también en la propia web. Y a partir de ahí, digamos, que sigue loqueciendo. A gente de México, en este caso concreto, le gustó, porque tuvo muy buen desarrollo entre, digamos, aquellos que buscaban la calidad del contenido y cómo Viestar pudo hacer el equivalente del que aquí es Informe Robinson. Pero vaya, equivalente tanto que tuve que ir incluso yo a limpiar la oficina, a elegir a la gente que yo quería, los productores, un staff de 15 personas más o menos. Yo como director, guionista, productor, realizador, ayudando en todas las facetas, viajando por el mundo para contar historias que yo mismo elegía y yo mismo daba forma para que saliera en México y en toda América. Bueno, para mí, imagínate lo que fue eso ya después de lo que había hecho con YouTube y en el agua del enganche. Así que, Ignacio, es verdad que he tenido esa parte de historiador que sigo comentando partidos de fútbol, pero ahora, por ejemplo, como bien decías, estoy haciendo en Amazon Audible, fútbol, pues esas mismas historias que hice con el enganche en la parte podcast hace algunos años y que recibimos algunos premios. De hecho, el de mejor podcast de fútbol en 2018 en toda Europa por la Asociación Europea de Radio, pues también hizo ruido, gustó a la gente y Amazon, en este caso con su tentáculo de podcast que estaba recién estrenado, vino también a interesarse por nuestro trabajo y a partir de ahí hemos hecho esta colección que está acabando ya su primera temporada, falta 5 o 6 por sacar, son 24 superreportajes en audio. Y verdaderamente estoy superorgulloso porque, primero, porque cuando yo lo firmé con ellos no había pandemia, no existía nada de esto. Entonces, cuando empecé a hacerlo me parecía que iba a poder tener una línea de trabajo clara. Después todo volvió un caos, me costó una barbaridad poder acabarlo en prena pandemia y al final creo que si no hubiese sido prena pandemia, a lo mejor tampoco lo hubiese acabado por el margen de trabajo tan gigantesco que supone hacerlo, aunque uno simplemente se pone auricular y en 50 minutos escucha cada historia, pero es brutal. Así que, Ignacio, comentar partidos, realizar reportajes de historia por el mundo, que creo que es lo que más me gusta, sinceramente, y lo que más disfruto. Y después también he hecho de todo. He trabajado de scouting, he ayudado también en otro tipo de labores periodísticas, he cubierto Eurocopas en directo para diversos medios. Bueno, creo que he hecho casi de todo, pero creo que todavía me quedan muchas cosas por aprender y sobre todo tengo la predisposición para seguir aprendiendo cada día porque el fútbol es maravilloso en el término y en el lugar que a cada uno le toque de disfrutar. Has ido adelantando muchas de las preguntas que te iba a hacer de tus experiencias, en alguna volveremos. Una que te iba a preguntar y ya que aprovecho, ya que con todo el desarrollo de toda tu experiencia, ¿tu día tiene 24 horas o alguna más? Porque es por lo que tú decías, la verdad es que los que te seguimos en redes, bueno, se agradece, o se agradece. Hay perfiles que están, o profesionales, ¿no? Que son muy específicos en un área, pero siguiendo que a ti podemos tener fútbol actual de Liga Española, fútbol internacional y luego otra parte que yo decía como historiador que no solo es el recuerdo, entiendo como tú dices, el recuerdo porque tú lo viviste como fútbol, sigue detrás una parte de documentación muy interesante y que enriquece mucho todo el trabajo que haces, ¿no? Sí, sí. En Amazon, yo no lo conozco este trabajo personalmente, con lo cual no lo valoro, seguro que estará también como el que sí que conozco y que lo seguiremos, pero por eso, ¿no? 24 horas se te hacen muy justas las horas. Mira, verdaderamente siempre mi día a día estaba marcado por el horario de los partidos de fútbol, es que no te puedo negar, hoy comento partido a las 9 ZFZ y entonces todo lo que tenga que hacer lo voy haciendo a medida que puedo desarrollarlo durante el día, pero verdaderamente para mí, recuerdo, por ponerte un ejemplo, cuando yo era pequeñito y empezaba a querer ser comentarista fútbol internacional porque yo lo tuve muy claro, yo no quería comentar la Liga, aunque ahora comento la Liga, pero entre otras cosas, pero yo lo que quería comentar y lo que me interesaba, lo que me gustaba, era fútbol internacional, que en su día era visto muchísimo más raro que ahora, que era casi imposible encontrar maneras de ver partidos de fútbol. Bueno, pues evidentemente yo con 13, 14 años empecé a ayudar a mi padre como camarero de bodas los fines de semana para sacarme unos extras y ¿qué pasó? ¿Con qué me lo gasté? Pues tenía muy claro que yo lo que quería desarrollar es el hecho de poder ver partidos de fútbol de cualquier lugar del mundo, entonces lo que hice fue comprarme una parabólica motorizada, de tal manera que se conectaba a mi edificio, porque yo no vivía en una casa, había un edificio, un piso, arriba del todo con una paellera, que es lo que es la antena, que se llama paellera, de dos metros y algo, para pillar en total más o menos 30 y pico satélites que pillaba. Y desde ahí, desde mi casa, me hice en una habitación mía, que no era habitación normal para dormir, era un pequeño despacho, pero delante de la cámara lo de menos, lo que buscaba siempre era poder encontrar en un espacio de trabajo. Puse la tele, la conecté directamente y desde ahí del mando iba cambiando, eligiendo satélite que yo quería, me sabía todas las frecuencias, todos los satélites que cogía, empecé a suscribirme a plataformas extranjeras también, para poder ver todo el fútbol posible, en aquel momento había mucho de lo que se llamaba FTA, que era que la señal llegaba libre, no de pago como es ahora mismo en la mayoría de lugares, entonces, bueno, directamente ahí empecé a desarrollarlo, me compré una grabadora de vídeo en aquel momento para empezar a hacer los DVD digital y todo eso, tener mi propia meroteca y, bueno, así empezó, digamos, todo, pero mis horarios, Ignacio, empezaban el fin de semana, recuerdo, el viernes ya había cosas, pero por ponerte el fin de semana no es más sábado o domingo. Empezaba levantándome más o menos a las 7 de la mañana porque a las 6 y pico, 7, se jugaba la liga japonesa, era la primera de todas la que empezaba, la liga japonesa, en aquel momento, en algún momento, lo echó Irosport 2, el segundo ganador de Irosport echaba partido, si no, yo lo sintonizaba con mi parabólica. Y ahí empezaba el primero y recuerdo que acababa el último, el domingo a ultimísima hora, todo seguido prácticamente en Brasil o en Argentina, viendo a mi River Plate, que es uno de los equipos que más me gusta y así era todo el fin de semana y, verdaderamente, sacaba tiempo para estudiar, trabajar las cositas que tenía que hacer, pero el resto era así y así lo sigo prácticamente haciendo siempre. En aquel momento apuntaba todo en una libreta, estos son los partidos que voy a hacer el fin de semana y demás, después, evidentemente, ya te vas sabiendo automáticamente todo lo que tienes que hacer, pero es que mis fines de semana, verdaderamente, nunca he tenido fines de semana libre, esa es la realidad, pero mis fines de semana son todos iguales, desde que tengo 14, 15 años. Básicamente no ha cambiado nada, es lo mismo, lo que pasa es que voy haciendo mi vida en torno al fútbol y es una realidad. Yo miro todos los días el horario de los partidos de fútbol y eso es lo que tengo que hacer y es como un padre nuestro, hay que hacerlo todos los días y ya está, es así. Y esto, multiplicado por 18 años que llevo siendo periodista, pues al final te aglutino una serie de experiencias, reportajes, conocimientos, desarrollo de contextos en lugares concretos que te hacen poder evaluar también futbolísticamente, tácticamente, socialmente a los clubes. Básicamente, al final es eso, pero ojalá tuvieran más horas los días, es cierto. Y además me siento mal cuando no puedo hacer ciertas cosas que a veces, incluso por trabajo, no puedo ver tal partido, no puedo hacer tal cosa, pues evidentemente, mira, ahora, por ejemplo, este año estoy comentando partidos en una plataforma de la República Checa, comento muchísimo de la Liga y yo la Liga, hasta el año pasado o el anterior, que empecé a comentar con Carrusel Deportivo, la cadena SER, que es donde trabajo hace también muchos años, siempre hacía fútbol internacional. Evidentemente, hasta hace dos años que empecé a comentar mucho fútbol de España, yo no veía demasiado la Liga Española. De hecho, veía, por ejemplo, el Betis me cae muy bien de siempre, le veo siempre por familia, mi familia es del Real Madrid, normalmente suelo ver al Real Madrid y basándome en eso, me hacía una idea global. ¿Qué me pasa ahora, Ignacio? Que a lo mejor tengo que hacer, como ayer, cuatro partidos de la Liga Española seguidos, los cuatro que había seguido. Bueno, pues esto me impide ver, para mí, un Manchester United en Liverpool como ayer, o el Paris Saint-Germain en Marsella. Bueno, pues adivina qué he hecho hoy cuando me he despertado. Ver exactamente lo que no pude ver ayer. Y me siento culpable por no haberlo podido ver ayer, me despierto súper pronto esta mañana para poder hacerlo cuanto antes, al mismo tiempo que hago todos estos reportajes y voy sumando cosas. Pero al final, ahora, los Ignacio de fútbol de los que he marcado en mi vida, desde hace mucho tiempo. No ha cambiado nada. Estas últimas semanas había un debate entre youtubers y streamers del éxito y el trabajo, el esfuerzo y el éxito. No voy a decir si éxito, pero tienes una carrera de crash ya, a pesar de tu edad, que te respalda todo el trabajo. Pero bueno, lo que supone el esfuerzo y la recompensa, pues bueno, tantas horas, trabajar desde que, bueno, con tus padres a principio para ganar un dinero, bueno, pues también es un ejemplo, ¿no? Que tampoco eres único, pero bueno, que sirva de ejemplo, ¿no? Lo que a veces... Hay muchísimo. El éxito es el que uno aspirara en su día a conseguir. Es el único que puede evaluar cada uno si es el éxito, ¿no? No debe importar el resto. Yo lo que sí que diría, la gente que evidentemente pretende ser periodista deportivo hoy en día, que hay mucho periodista deportivo, ya sabes a qué me refiero, no voy a entrar en eso, pero me parece, me da la sensación que no saben verdaderamente de base todo el desempeño, todo el desarrollo, todo el trabajo y sobre todo todas las cosas que hay que dejar de lado para conseguirlo. Y aún así a lo mejor no se consigue. Por eso el éxito digo que cada uno lo evalúe mentalmente e individualmente, pero lo que más tiene que tener alguien claro es que para esto va a llevar una vida en la que se va a tener que joder muchas veces, hablándolo mal, pero en la que la satisfacción, si de verdad es vocacional puro y duro, como es mi caso y como creo que es el de muchísimos periodistas deportivos, pues al final la satisfacción es tan grande que merece la pena. Cuando te sale un proyecto, como tú te lo has tenido que ganar solo y además en este caso la mayoría somos freelance y esa satisfacción es más grande, la satisfacción es gigantesca porque representan no solo que han confiado en ti, sino que has conseguido que alguien se fije en que lo que tú has hecho de manera muy individual, pues a alguien le guste y verdaderamente confíe en ello. Eso es un valor para uno tremendo. Eso sí, Ignacio, al minuto uno, cuando ha pasado un minuto, después de disfrutarlo te das cuenta del peso, de la presión y de la responsabilidad que supone y se te acaba todo y te dura un minuto la diversión. Pero hay que tenerlo muy claro porque periodista deportivo es precioso, pero se sufre muchísimo y hasta que se puede llegar a un nivel en el que más o menos se puede vivir de ello, ojo. Pues para los periodistas deportivos en general, para cualquier profesional que sepa y que tenga un objetivo en su vida, pues tu ejemplo creo que es muy valioso. Elenganche.es, hablando contigo para preparar esta entrevista, me has dicho una cosa que me hizo gracia, voy a decirlo así, coloquial. Trabajas para que no desaparezca la figura del enganche. No es solo objetivo de lo que es el enganche.es, que es contar historias, pero bueno, ahora lo llevo a lo que es esa figura del jugador, bueno, yo digo en aras de desaparición, yo no trabajo como tú en este caso por defenderlo, ¿no? En esa idea a mí me encantaba el jugador del enganche, ¿no? De estas aleaciones entre el cuartista, ¿no? De fútbol italiano que va desapareciendo. Fútbol romántico, yo creo que es tu base, ¿no? Hablaremos también de cómo va el fútbol actual, de organización y también de desarrollo de juego. Pero, ¿qué ha sido el enganche para ti, ese jugador tan mítico? Sí. Evidentemente para mí, el día que me quise, yo trabajaba, ya llevaba bastante tiempo trabajando ya como periodista en Wall.com, había hecho ya reportajes y demás, que fue, digamos, el primer, hice más cosas en más sitios, pero digamos, el primer sitio en el que de verdad tenía una nómina, mejor llamarla de alguna manera, cuando empecé a ser profesional de periodismo. ¿Qué pasó? Que yo ahí quería escribir historias diferentes, historias que verdaderamente para mí fueran especiales, no nada mediáticas, no con la necesidad de actualidad, sino que fuera un poco más bajo mi sello, bajo mi prisma, mi enfoque y demás. Y decidí llamarlo el enganche, me abrí un blog, en aquel momento era blog, que hoy parece un milagro, pero en aquel momento tener un blog era como, no sabía si te leía nadie, no había redes sociales, no se podía compartir, pues de repente dije, yo quiero escribir historias y lo voy a llamar el enganche. Bueno, lo llamé el enganche, evidentemente, Ignacio, porque tiene para mí algo fundamental. Primero, como yo soy muy de fútbol sudamericano, pues a figurar el enganche para mí ha sido absolutamente mítica. Yo soy muy de River y disfruté con el Muñeco Gallardo, que ahora es el que lo ha llevado a cabo al banquillo, disfruté con el Burrito Ortega, disfruté con Francescoli, bueno, Francescoli ya me pilló, no soy tan, no soy grande, la generación de Francescoli, pero he visto muchísimo de él. Entonces, evidentemente, todo lo que es el fútbol sudamericano, sabes que ha sido el gran exportador, el gran creador, la base casi diría de enganche. De hecho, la palabra enganche toma forma allí, porque digamos que mezcla esa sintonía entre la calidad diferencial, entre lo talentoso, la fantasía, lo especial de ser un jugador, que solamente él va a encontrar ese espacio, ese hueco y después en Europa empezaron a surgir otros como, por ejemplo, el Audru, Roberto Bayo, bueno, a mí me encantan este tipo de jugadores, verdaderamente es lo que representa para mí el punto diferencial del fútbol. Y como ellos eran en el césped el factor diferencial, yo quería mostrar que el enganche era, en mi parte periodística, la idea era mostrar lo mismo, que eres factor diferencial, manera de ver de otra manera, un enfocar de otra manera algunos temas y no tener por qué verlo siempre desde el mismo foque y desde el mismo punto mediático o polémico que evidentemente todo el mundo hacía. Así que para mí la figura de los enganches ha sido diferencial. Después con el tiempo, incluso mi chica que se dedicaba a temas de marketing y demás, me dijo, has acertado totalmente en lo que es el enganche porque cuadra perfectamente con imagen de marca y todo. Y dije, pues mira, fue de repente, dije, ¿cómo lo llamo? Así me vino y representaban todo para mí. Una posición que, por cierto, evidentemente, como bien decías, tácticamente, ahora mismo está en desuso, está en peligro de extinción y no me extraña porque como el fútbol va en una dinámica de físico, resulta muy difícil para este tipo de jugadores tan fantasistas, digamos, tener la responsabilidad o que alguien confíe ciegamente en la responsabilidad de darle el trabajo, de darle el equipo, de darle la base sobre la que crear un equipo a un futbolista como suele ser el enganche. Los equipos que lo han hecho a lo largo de la historia normalmente les ha ido muy bien o por lo menos han dejado un sello de registro de calidad, de garantía, de ser un equipo o un club verdaderamente diferente en el sentido de generar ataque y de ser muy dinámico y de tener ese talento especial, pero no todos los equipos lo pueden hacer hoy en día donde el fútbol se les exige físicamente muchísimo a todos y donde evidentemente los que jugaban enganche o los que tienen ese talento perfecto no le puedes pedir la parte física y responsabilidad física que les pides a otros. Así que lamentablemente seguimos apretando día a día para que sigan existiendo los enganches porque los necesitamos, porque si ya del fútbol con todo lo que estamos perdiendo de esencia también perdemos a los enganches, estamos verdaderamente en un contexto fatal. Han sido los últimos magos en el fútbol, por así decirlo, y que tienen una figura a mí también. Como he dicho antes, me encantaba la figura del enganche y me encanta, es bastante difícil de encontrar jugadores ya de esas características. ¿El mejor jugador para ti en esa posición de enganche? Sí, lo he dicho. A ver, para mí hay uno especial, mira, uno muy diferente, por lo menos, que quizá la gente no conozca tanto y que verdaderamente me parece que está infravaloradísimo. Pues David, te adelanto la pregunta. Te voy a preguntar por el mejor jugador de enganche que te has visto y cuál era tu favorito, que no tiene por qué ser el mismo. Está bien, está bien, sí. Igual había un título que no tiene por qué ser el mismo jugador, pero bueno, yo te lo dejo así ya planteado para que... Perfecto. Seguramente me había olvidado de algunos, pero es verdad que como es un jugador que más o menos ese perfil siempre lo he seguido mucho, me han encantado varios de ellos y verdaderamente me vienen rápido varios a la cabeza. A ver, para mí, el que está infravaloradísimo y de verdad es un jugadorazo tremendo, pero que desde esa posición, seguramente porque está en un fútbol que menos cuidaba justo ese tipo de perfil, es Letizier. Letizier es un futbolista que si ahora mismo tuviera la capacidad de jugar, o sea, si el fútbol actual pudiera darse el lujo de darle cabida a un futbolista de romanticismo, del estilo, casi de la actitud que tenía en el césped con ese talento, Letizier, estoy seguro que sería uno de los poquitos que podría hacer que un equipo jugara para él, fíjate lo que te estoy diciendo, porque creo que muchísima gente no sabe verdaderamente el nivel que tenía. Otro, por decirte, que creo que la gente no valora nada, hablo más a nivel histórico, porque en su país es un icono absoluto, una leyenda, pero que verdaderamente mucha gente no sabe al nivel brutal de jugador que era, es Zico. Zico, a mí me encanta Sócrates por tema también social, cultural, lo que representó en un punto concreto del fútbol brasileño, que su historia verdaderamente es más emotiva desde este punto de vista. Pero Zico era un jugador, solo por cómo tiraba la falta a Zico, ya merecía la pena poder verlo, y esa capacidad que tenía de llegar, de inventarse un toque como fin hostilista de repente en la zona de creación, en la zona de definición, tenía esa buena relación con el gol además, bueno, me parece dos jugadores brutales. Y mi preferido, y el que además es mi ídolo y el que de verdad, pues sí que ha representado absolutamente todo, y casi que diría que todo lo que siempre he hecho para el fútbol es porque intento un día poder entrevistarlo, a ver si lo consigo, es Roberto Bayo. Para mí Roberto Bayo es absolutamente el número uno, el verdadero enganche, el futbolista que lo hace además en un fútbol italiano muy concreto en el que en ese momento estaba cambiando también hacia lo físico y él supo alargar muchísimo su carrera siendo enganche en la Juve, primero en la Fiorentina cuando empieza a destacar, se marcha al máximo rival la Juve sin él querer, después acaba jugando en el Inter, en el Milan, siempre de enganche, sin mover su posición, acaba jugando en los últimos años en Bolonia dando un show en un nivel más bajo pero siendo él verdaderamente el que levanta al equipo. Luego en Brescia, bueno, verdaderamente cambió mil veces de club, lo cual nos viene a hablar de lo difícil que es y era en aquella época incluso hasta para un balón de oro que confiaran en la posición de enganche como el líder y como el jugador fantasista que pudiera llevarle a sus objetivos pero él nunca cambió, él siempre insistió en que el talento no se negociaba y a partir de ahí verdaderamente para mí me ganó de siempre y eso que tuve seguramente una de las poquitas veces que he sentido lágrimas caer por el fútbol fue justamente por culpa de Roberto Bayo eliminándonos a España en el 94. Así que verdaderamente se une lo bueno y lo malo pero para mí Roberto Bayo es el número uno y ojalá algún día lo pueda entrevistar porque lo llevo intentando y ni se sabe de verdad. Roberto Bayo y en general estos jugadores en la posición de enganche con los que tienen talento, sí que es verdad, eso que acabas de decir, que pasó por muchos equipos y siempre tenía que demostrar y es algo genético al jugador de talento, siempre estaba bajo la lupa de que como al final hay una parte de físico lógicamente, pero se espera tanto de ellos en esa parte mágica del fútbol que es la que digo yo, ha habido jugadores, por ejemplo en España la referencia podría ser Guti que hacía cosas maravillosas y siempre estaba bajo la lupa con temporadas de rendimiento muy alto y muy bueno por así decirlo, pero siempre se estaba pendiente de esa jugada tan especial que él era capaz de hacer y en caso de Roberto Bayo la verdad es que lo has dicho muy bien, de costo siempre estar en un equipo, los equipos juegan para él, era referencia pero siempre estaba bajo la lupa de los aficionados y de la prensa también así que bueno, sirva esta defensa y este recordatorio de lo que es el enganche y que tantas alegrías a los que veíamos el fútbol hace años y que bueno, pues a los más jóvenes pues que sepan y que busquen también. Sí, hoy no hay muchos la verdad, hoy hay poquitos ya, hoy se nos está complicando el hecho de encontrar enganches de hecho yo por ejemplo cuando comento los partidos en la SER sobre todo, que es donde más me conocen como el enganche que algunos seguro que no saben ni como me llamo todavía después de un montón de años y me llaman todos enganches siempre entonces cada vez que hay un enganche en cualquier partido me escriben alguno de sea la ciudad que sea o estamos en antena y directamente este es de los tuyos, directamente, o sea, es como que se vinculó rápidamente al enganche bueno, pues lamentablemente últimamente me lo dicen pero para contarme que cada vez hay menos y que cada vez es más difícil de que surjan porque evidentemente en los esquemas de fútbol el que juega por dentro detrás de los delanteros prácticamente lo estamos extinguiendo y la pizarra de los técnicos últimamente seguramente porque el fútbol es mucho más exigente de lo físico los nos están dejando sin talento y desde luego la capacidad, las dosis pequeñitas pero letales que tenían los enganches de esa época desde los años 70, 80 sobre todo hasta más o menos finales de siglo verdaderamente creo que es imposible que nadie no quedara prendado de ellos o sea, yo quedé prendado de los enganches pero que creo que verdaderamente cualquiera de aquella época que viera fútbol verdaderamente lo que más echaría en falta si hoy ve fútbol es justo esa figura, para mí por lo menos está creciendo Esta evolución del fútbol, bueno, táctico en la pizarra que hemos estado hablando bueno, también me gustaría valorarlo como alguien que está adentro desde el punto de vista periodístico eso también creo que el fútbol desde su parte en el contexto, que es lo que tú haces en tus colaboraciones en tu propio medio, en el enganche, más allá de los propios profesionales cómo ves la evolución del fútbol, como digo, más allá de lo futbolístico no es por hablar de la Superliga, que es un tema casi muy debatido o cómo has visto desde que tú empezaste, no sé, ha habido una evolución en el fútbol y hacia dónde va, una valoración desde el contexto, no en algo solo concreto porque creo que puede ser también muy interesante tu opinión personal y profesional, que irán de la mano Yo jugaba de enganche, por cierto, también cuando era futbolista, hasta que me retiró la vida por decirlo de alguna manera El fútbol de antes, no tenía que preocuparse por esto que ahora mismo me estás preguntando tú, justamente de cómo los estamentos creo que se han metido de lleno en el fútbol y lo ha desvirtuado un poco creo que ya hace mucho tiempo que sabemos que el fútbol lamentablemente es un negocio ante todo que no es del pueblo, que no es de la gente, por mucho que nos hagan ver que es así en algunos lugares sí que lo es son lugares que me gustan a mí, por eso intento siempre agarrarme a ese sentimiento a esa pasión para todavía contar que hay lugares en los que verdaderamente todavía es así pero a gran escala, lo mainstream, lo que verdaderamente consigue los focos principales y donde se genera el punto mediático y de dinero ha dejado de serlo hace mucho tiempo y se dieron cuenta evidentemente en esta evolución del fútbol que creo que va de la mano con lo económico con grandes finanzas, con grandes inversores con países, literalmente, invirtiendo millones y millones en el fútbol en algún momento era necesitario y el fútbol hubo en un momento creo que a finales de los 90 donde dio un paso tan grande que se convirtió en un monstruo financiero que iba mucho más allá del propio fútbol tener un equipo de fútbol hoy te genera una serie de beneficios que van mucho más allá de lo que es el CESPES y mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos entender las involucraciones que tienen en aspectos sociales, políticos, financieros verdaderamente nos quedaríamos asombradísimos si vemos las maniobras que se es capaz de generar cuando vas de la mano del fútbol que es lo que yo quería contar pero de la parte positiva de la parte cultural social de cómo el fútbol sirve para reivindicar muchas cosas y de cómo era el elemento al que agarrarse cuando muchas veces es lo único que tienes pues esa misma fuerza lo aprovecharon hace muchísimo tiempo inversores para conseguir desvirtuarlo cada vez más hoy en día tenemos un fútbol para mí mucho más mecanizado y sobre todo un fútbol que se mueve al son del dólar al son del euro, al son del dinero evidentemente el hecho de los últimos acontecimientos que estamos teniendo que sufrir casi que los últimos dos o tres años incluso estas últimas semanas con el tema del mundial cada dos años que ya debe ser el culmen definitivo de qué manera sacó rentabilidad ya no solo por clubes sino también por selecciones ya no solo por UEFA sino también por FIFA evidentemente pues al final nos está mostrando un camino que va hacia toda la pinta de perder la esencia fundacional para lo cual se creó el fútbol que es justamente para que tú tienes un equipo yo tengo otro o tú tienes un país yo tengo otro vamos a competir, vamos a organizar una fiesta en torno a esto nos divertimos todo porque yo no siento representado con este y yo con este bueno pues lo que están haciendo es que el fútbol cada vez representa menos a la gente porque Ignacio creo que nadie está preguntando a la gente a la gente, no a los que están metidos en negocios a la gente nadie les está preguntando sobre nadie quiere un mundial cada dos años nadie quiere la Superliga no lo quieren, la gente no lo quiere pero da igual lo que piense el hincha lo que piense el que verdaderamente hace que el fútbol sea tan grande como es y tenga el valor financiero que va a generar millones de euros a los que sí que están invirtiendo a los que están aprovechando esa pasión para engrandecer su bolsillo por decirlo de alguna manera por tanto todo lo que vaya de la mano del dinero para motivar una mejoría en el fútbol yo voy a dudar siempre sinceramente siempre voy a dudar de los que intenten modificarlo en base a eso pero podría decirse bueno tú te dedicas al fútbol internacional evidentemente si a Eurocopas, si a Mundiales, si a partidos cuanto más hay te va a venir mejor bueno evidentemente de la parte profesional puede que sí que nos venga mejor pero merece la pena mejorar algo a lo mejor o tener alguna opción más porque tampoco mejorar simplemente tener más trabajo o tener opción a más trabajo que esto es más complicado merece la pena verdaderamente esa posibilidad si estamos perdiendo lo que de verdad nos hizo a todos adorar el fútbol lo que de verdad generó en cada uno de nosotros esa sensación, ese sentimiento especial lo vamos a perder ahora porque lo que era excepcional antes como un Mundial cada cuatro años ahora nos lo van a poner cada dos o lo que era ver un Manchester United-Real Madrid cada ocho años en Champions lo vamos a ver ahora cada año en la Superliga bueno pues yo considero que lo que es excepcional tiene un valor enorme y si lo conviertes en tradicional si lo conviertes en cotidiano se pierde el valor es decir, es que además dudo verdaderamente de que las nuevas actualizaciones o reformas porque no quiero llamarlo mejoría porque no lo son que del fútbol dudo que de verdad vayan a ofrecer un camino en el que vaya a ser más divertido o sea, considero que hay que renovar el fútbol sí, y además lo digo de verdad sí, pero ojo es que ya lo estamos renovando muchísimo los últimos años es que ha llegado el VAR y lo ha convertido en otro deporte porque es otro deporte ahora ya no dura 90 minutos ahora un partido de fútbol te puede durar entre descanso y demás te puede durar dos horas, diez pero ya sin exagerar todo eso va a ayudar a que enganchemos verdaderamente a la gente que como nosotros en su día consiguió que le pinchara el bichito del fútbol y ya nunca más se le volviera a quitar el aguijón pues yo lo dudo yo lo dudo porque en un mundo en el que ahora mismo hay ocho mil millones de elementos para divertirte para tener ocio para aislarte para liberarte para engancharte a lo que quieras creo que el fútbol tiene primero más competidores segundo es menos atractivo por culpa justamente de tantas modificaciones y tercero creo que sobre todo se le está tocando en demasía solo por buscar la finalidad del dinero es decir, no quiero un mundial cada dos años no quiero una Eurocopa cada año no quiero una Superliga cada año no, lo que quiero es que podamos sentir la misma sensación que sentíamos cuando éramos pequeños y un Getafe Celta como yo comento esta noche por ejemplo pues puede ser súper divertido y te lo tienes que tratar aunque no te guste para después poder disfrutar de un match de Real Madrid cuando venga la Champions es así porque la gente del Celta también tiene derecho a poder jugar la Champions un día o a soñar porque tiene que ganar y el Getafe que viene pasándolo muy mal no quiere bajar a la segunda división y quiere seguir soñando con que un día puede jugar la Champions pero si los dejamos de lado pues se acabó y entonces de verdad la gente del Getafe que les guste el Getafe o la gente del Celta que les guste su equipo en vivo va a importarles cada vez más lo que suceda con los grandes para jugar en Superliga o en la selección no, perdona la gente del Celta la gente de Vigo es de su equipo y le importa su equipo y una vez ya que su equipo logre los objetivos que quiera pues disfrutará con la selección disfrutará con ojalá que se meta en Champions como lo llevo en su día y disfrutará con que algún día pueda ganar la Copa del Rey pero la línea que estamos llevando está haciendo a que primero esos sueños se liquiden y segundo es que al final nos lo van a liquidar a todos así que por favor la gente que renueva el fútbol porque no es mejorar insisto la gente que actualiza y puede dar voz a la gente que pregunte a la gente porque nadie ha pedido mundial nadie ha pedido Superliga eso sí es fácil Sí, has dicho bueno, has introducido datos que nos daría para hablar no sé qué es lo que tiene este retransmite del partido no vamos a llegar si tuviéramos que introducir todo lo que has que me gustaría desarrollar porque estoy bastante de acuerdo has hablado de la excepcionalidad y es así el hecho de hacer como un algo a lo mejor porque lo vivimos con los ojos de los niños que éramos y que vivíamos esos partidos que tú dices pues le toca el enfrentamiento del Madrid o del Barcelona con el Liverpool y como dices yo como lo vivía en Zaragoza pues jugar una Copa de la UEFA o una Recopa y enfrentarte a un Chelsea o una Roma pues eran cosas que por las que ahora los aficionados del Zaragoza por ejemplo que están en segunda soñarán por volver y quitando esas cosas y bueno pues es difícil lo está pasando mal volverá a primera seguro y con nuevo va a estar en competiciones europeas quitar ese sueño si te es verdad que va a ser si lo quitan si lo consiguen bueno sería algo muy raro y perder mucho aficionado yo creo que es mi opinión en parte coincido con lo que has dicho pero es que no lo pide o sea la gente no está pidiendo a Superliga podrá pedir modificar la competición la Champions que es posiblemente no voy a decir con la NBA pero es una competición reconocida con una fuerza tremenda desvirtuarla de esa manera pues yo creo que es opinión personal no estoy aquí la introduzco para seguir con lo que te tenga que preguntar aquí pero es que me ha parecido muy interesante lo que está no pero tu opinión tu opinión Ignacio es en este caso no porque no porque uno sea periodista y otro no es que eres un hincha del fútbol como lo soy yo en el fondo entonces tu opinión tiene el mismo valor que millones de personas que estarán pensando exactamente lo mismo que nosotros o que por lo menos estarán diciendo es que quien pregunta aquí quien nos dice a nosotros lo que queremos porque el fútbol es un negocio porque nosotros y yo aquí me meto como hincha del fútbol no como periodista queremos el fútbol y pagamos el fútbol es decir si somos nosotros los que estamos dando el negocio a todo este millón de personas de la gente que está sacando provecho como no se pregunta a la base que es lo que propicia que después los inversores sean billonarios como son no lo puedo entender hasta por su propia lógica deberían satisfacer cuanto más las peticiones de la gente del fútbol yo para esto siempre me fío de Alemania en este sentido a lo mejor de aquí a 10 años tengo que cambiar mi discurso pero aquí Alemania cuando no se podía jugar en pleno COVID que había un problemón tremendo nos enseñó el camino a todos sobre de qué manera poder hacerlo de manera segura y empezar a competir otra vez para que el fútbol volviera a tomar un poco de aire porque se nos estaba yendo a la ruina y aquí hablo en global de verdad porque los periodistas sin fútbol imagínate los problemas que tuvimos durante muchísimos meses a cero patatero en todos los sentidos nos enseñó el camino ahora Alemania sigue manteniendo la línea del 50 más 1 que es el hecho de que ningún inversor extranjero pueda comprar sus clubes de fútbol y esto pues ahora mismo les están pequeñeciendo porque en Champions pues salvo el Bayern que es una máquina gigantesca por todo lo que tiene detrás puede competir todavía pero el resto de clubes evidentemente como no vienen inversores extranjeros que compren sus clubes como hacen por ejemplo en la Premier pues se van a pequeñecer cada vez más eso sí tú vete a Alemania ¿de verdad le importa a alguien eso? no no le importa a nadie porque allí como debería ser lo que importa de verdad el fútbol es que tú defiendes a un equipo porque te sientes representado con él y quieres que gane te da igual que gane en primera en segunda que gane la Champions que gane lo que sea pero es tu equipo representa lo que tú sientes y es el sello de tu gente con lo cual eso debería ser algo innegociable y con eso no debería poder invertir nadie con eso no debería poder jugar nadie como sé que estos los mundos es un poco de yuppie que solamente Alemania en este sentido es lo único que lo está consiguiendo yo los pongo siempre de ejemplo a lo mejor insisto de aquí a 10 años se retractan y entran allí todo tipo de inversores porque harían negocios seguro porque tienen la mejor afición del mundo pero justamente por esto son los mejores aficionados tienen la mejor cultura de fútbol de toda Europa y tienen de verdad un sentimiento de hincha donde los hinchas además tienen poder sobre los clubes porque tienen voz y voto porque son ellos quienes alimentan todo este negocio así que Ignacio tu opinión la mía la de todos somos hinchas valen un montón y mucha gente está de acuerdo con nosotros no, no yo ya hablaba quiero decir que al final te traemos aquí para que hables tú yo lo traía un poco como el contexto mejor que no valga más claro pero me refería a eso lo que vuelves a poner y es que es una liga yo siempre pongo como ejemplo que muchos campos han vuelto atrás a las que pues lo que eran las zonas de pie que se decían un poco porque daban ese ambiente al fútbol y volver están dando digamos los pasos hacia atrás para que ese sentimiento de aficionado que hubo momentos que fue necesario por temas de seguridad pero que si todo se plantea bien tampoco hay por qué eliminar esas zonas que te daban un encanto a los estadios de fútbol pues vale en el recuerdo y en el romanticismo a lo mejor es que vivimos en el romanticismo del fútbol y esos estadios que conocimos con zonas de pie y zonas sentadas pues bueno a lo mejor hay cosas que estarán bien y otras que no pero que en la evolución que es a lo que iba no se está preguntando a los aficionados y ese es el problema porque hablamos de la Superliga pero luego al nivel de mundial pues es lo que dices ¿no? competiciones europeas de selecciones de mundiales y es cargar cargar el calendario a lo mejor también desmotiva bastante no es estar siempre todos los días viendo partidos habrá gente que sí pero habrá mucho aficionado que no quiere ver todos los días partidos querrá ver partidos pues de una calidad y dentro de una competición que eso es lo que yo creo y ahora hago mi opinión que nos desvirtúa todo un poco lo que es el fútbol que conocimos y que no sabemos por dónde irá pero hablando de competidores y también hay una cosa que es el tema del bar y lo has dicho alarga los partidos en un momento en el que las retransmisiones y pongo el ejemplo de la NBA en el que también hace referencia en el enganche alguna vez como aficionado ¿verdad? que sigues ahí incluso comprando camisetas y demás de varios equipos ¿verdad? que lo he visto pues están muy preocupados sobre todo en el último cuarto que se les hacía larguísimo y perdían pues a bueno pues a la gente más joven porque ya empieza a ver mucho deporte en dispositivos móviles ¿no? no tanto en el sofá y la televisión como se vivía antes y por ejemplo el VAR yo creo que sí que es un problema no digo que esté bien o que está mal en la resolución de las acciones de los partidos ¿no? y vosotros que retransmitir los partidos y que también se alargan a lo mejor perder interés jugadas de 4 o 5 minutos como lo estáis viviendo sí bueno mira aquí Ignacio das en un tema que para mí es hueso total o sea lo odio odio de verdad el hecho de perder tiempo en el fútbol lo odio me parece que es el gran problema el gran pero que se le pone ahora mismo al fútbol voy a intentar explicar de todas maneras un poco mi sentimiento en torno al VAR yo donde se empezó a probar el VAR fue en un mundial de clubes hace ya algunos años de manera profesional yo comentaba esos mundiales de clubes los jugaba el Real Madrid y los comentaba para televisión española y recuerdo como en los primeros momentos nos parecía aquello verdaderamente una cosa absolutamente difícil de entender de pronosticar hacia dónde iba a ir si de verdad se iba a quedar si no y la gente en ese momento empezó a decir que era muy bueno el VAR porque iba a hacer el fútbol más justo digo esta frase fundamental porque fue el handicap que a todo el mundo le metían para poder ganarse adeptos y para poder representar que algo iba a aportar muy bueno al fútbol para mí ya lo dije en su momento yo soy anti VAR no quiero que exista el VAR pero primero no quiero que exista el VAR porque para mí el fútbol más justo no significa que tenga que ser mejor quien ha dicho que te gusta el fútbol justo yo no yo no necesito que el fútbol sea justo de hecho casi que le metemos un ingrediente único que puede ser que otros deportes no tienen y así enganchas también a mucha más gente porque a nosotros nos enganchó sin VAR no necesito que sea justo un día ganará mi equipo otro día no ganará un día perderé una final por un gol fantasma pero otro día lo mismo la gano eso sí es un aliciente más por lo menos para mí dicho lo cual entiendo que si la mayoría quiere VAR en el fútbol para adelante yo encantado de que así sea si de verdad aporta cosas buenas porque donde haya democracia pues siempre será positiva por lo menos yo iré a favor de ello dicho lo cual se pierde muchísimo tiempo y se pierde mucho tiempo pero no solo porque el VAR se utiliza fatal y si aquí se utiliza en Europa fatal si vierais Sudamericana o Libertadores o Liga Sudamericana como veo yo muchísimo alucinaríais de verdad que lo que es perder tiempo es lo que es alargar el proceso del fútbol pero en una en un momento de la vida en el que el fútbol está entre uno de los 8 mil millones de elementos de ocio que hay ahora mismo para la gente no como antes para nosotros vamos a suponer que había 10 había 8 mil es la realidad de verdad que hacerlo más largo va a ser para mejor lo dudo porque estoy con gente viendo una película de cine yo que soy súper cinéfilo que saco siempre tiempo todas las semanas para ir al cine a la gente joven gente mayor también no solo gente joven no quiero decir gente joven porque he visto a gente mayor sacando el móvil en mitad de la película mirándolo y empezando a no te digo ya escribir llamaditas o escribir mensajes y demás yo alucino alucino porque encima es algo que has sido tú porque has querido me parece bastante extraño bueno pues en ese mundo que hace la gente este tipo de cosas porque estamos a mil detalles en la vida y estamos pensando en mil cosas que nos cuesta concentrarnos en una no creo que al hablar el fútbol a 3 horas desde luego sea la mejor ahora se está diciendo que se quieren hacer descansos de 25 minutos bueno pues ya para y vamos sería el culmen ya definitivo el hecho de perder muchísimo tiempo insisto no se lo ocupa el bar el proceso ha ido mejorando y evidentemente cada vez va a ser más rápido tengo ahí a Iturralde González en la radio siempre y bueno de él se puede aprender muchísimo porque la interpretación en este caso hay que hacer esta cosa en este caso habría que haber señalado esto depende de lo que haya interpretado hay que ir bueno a este tipo de detalles al final excepto los que de verdad viven de ello como Iturralde o los árbitros y dudo que todos los árbitros lo sepan creo que el resto es imposible de verdad absolutamente imposible que se sepa todos los procesos y toda la reglamentación adecuada en torno al bar antes habría 20 reglas las conocíamos todos no había ninguna duda de nada eso también ayuda eso también ayuda a hacer entender a la gente cómo es el deporte que tanto te gusta si a medida que ha ido avanzando se ha ido renovando y hemos ido perdiendo un poco la esencia porque muchísima gente no sabe bien qué se está señalando a veces lo estamos viendo por televisión y no sabemos si ha pitado el bar si lo está revisando el bar si ha pitado penalti si la ha expulsado si ha sido mano no un día la mano es de una manera a la jornada 15 lo actualizan y dicen que no que ahora que si la toca así en posición invasiva que no bueno este tipo de cosas evidentemente te alejan de lo que es el fútbol y sobre todo de verdad insisto si se combate en un mundo con tantísima competencia intentando alargar el fútbol vamos fatal no se puede hacer como se está haciendo últimamente como medida extraordinaria creo este año en la liga que si se pierde en juego activo somos la liga con menos minutos en torno a 50 minutos más o menos de toda Europa de 90 se juegan 50 que ya solo con esto es tremendo el dato bueno pues dicho esto si queremos recuperar ese tiempo perdido añadiendo 15 minutos al final del partido la gente va a acabar de dejar de ver fútbol porque es imposible que hasta los que de verdad adorarnos el fútbol podamos concentrarse únicamente los que vivimos de ellos sí pero en esto yo lo dudaría mucho en un partido que dura dos horas y 20 por ejemplo no tiene ningún sentido lo que hay que combatir es la lucha para que el Barça sea más rápido que los colegiados no dejen que los jugadores estén exagerando porque el principal problema de todos es que se quitan faltitas que no lo son pero ahora somos todos muy cautelosos con el hecho de que a ver si se ha dado un golpe a ver si está lesionado una de cada 100 veces está lesionado una de cada 100 no están lesionados nunca más y si no ven otras ligas en las que hay muchísimo más ritmo y más fina mismo para mí vamos en la línea negativa el fútbol el fútbol debería fijarse más en un patrón de digamos de crear un producto que sea entretenido y no al revés no crear un producto que cada vez sea más largo y con muchas más mermas y con muchas más reglas nuevas y con que cada cambio cada año te estoy cambiando todo verdaderamente así creo que vamos muy mal así que para mí no quiero el bar lo he dicho siempre no me gusta el bar porque no necesito que el fútbol sea justo y siempre se ha vendido que es justo cosa que tampoco está siendo incluso con el bar por cierto que iba a acabar con la polémica pues también es mentira porque hay muchísima más polémica ahora entre otras cosas porque nadie se está vendiendo en la reglamentación claro entre otras cosas y se está haciendo más largo así que en un mundo en el que la gente incluso pagando por ir al cine no se concentra para ver la película porque está pendiente de otras cosas imagínate en el fútbol con 8000 partidos que cada día vamos mal sí además añadiendo una cosa que decías al principio el fútbol es más físico más intenso voy a decirlo así más de ida y vuelta y a mí lo que veo es que el bar lo que hace es parar más bueno pues el ritmo de juego que incluso puede perjudicar en un momento dado a un equipo puede ser esa justicia que tú buscabas puede ser más injusto porque en un momento dado a un equipo que está en una dinámica porque tiene que remontar o le queda poco tiempo para pasar a meter un gol y clasificarse en una eliminatoria puede ver interrumpida esa progresión en el campo así que ese concepto de justo que también has introducido y me parece muy correcto que yo no lo había manejado lo añado para cuando tenga que hablar o no del bar porque ya digo que me ha gustado pues es verdad el fútbol no tiene por qué ser justo para eso están las reglas y está el árbitro pero no es lo que la gente estaba demandando y en todos estos cambios también bueno ahora sí te pregunto como periodista específicamente como periodista toda la erupción pues de nuevas redes sociales nuevas tecnologías y de bueno voy a decir comunicadores youtubers streamers que también ha generado en las últimas semanas debate entre bueno entre tu profesión en el remedio periodistas de si sí o de si no con voces bueno pues unas a favor y otras en contra yo tengo mi opinión como todo pero quiero saber la tuya al respecto bueno para mí verdaderamente el hecho de diferenciar periodista de youtuber de streamer para mí esto es fundamental no es lo mismo no es lo mismo por más que muchas veces se puede hacer un contenido parecido evidentemente pero el hecho de ser o no ser periodista ya no hablo solo de ser periodista sino tratarlo como periodista para mí es donde está la base fundamental de todo hoy en día un streamer un youtuber puede conseguir lo mismo que un periodista o más de hecho probablemente hoy incluso algunos de ellos logren muchísimo más que un periodista en un club o en un jugador en un futbolista y demás pero creo que el tratamiento el acercamiento el desarrollo que se le da al contenido que estás generando si le das un toque periodístico tendrá un valor y si le das un toque de youtuber o de streamer tendrá otro tipo de valor hoy en día no se puede decir ni que sea mejor uno ni mejor otro simplemente uno va hacia un tipo de público otro va hacia otro tipo de público quizá en algún momento lleguen a converger lleguen a unirse incluso en algunos momentos también se están uniendo ya pero creo que ahora la principal diferencia es esa el resto me parece casi igual sinceramente Ignacio porque hoy en día lo que intentamos todos es llegar al público sea el que sea el nuestro particular de la mejor manera que creemos oportuna yo por mi manera de ser por ejemplo me pongo de ejemplo en este sentido tengo un sello concreto que vengo trabajando hace muchísimo tiempo entonces hay ciertas cosas que los nuevos rumbos tecnológicos nos obligan a los periodistas a tener que actualizarnos estar completamente adaptados y con conocimiento de causa sobre qué es cada uno de ellos pues hay algunos que me pueden parecer bien como por ejemplo Twitter en su día YouTube me parece perfecto para un periodista si es que quiere darle el toque periodístico porque es un lugar en el que puedes meter todo el contenido que tú quieras y hacer historias brutales es decir no le veo nada malo otra cosa sea que YouTube se pone desde casa a hablar y no le da el tratamiento adecuado o no lo siente con ese respeto hacia lo que está haciendo pues a lo mejor en eso puede haber diferencia pero el resto verdaderamente lo veo normal ahora por ejemplo ha aparecido Twitch en los últimos años bueno pues es otra plataforma nueva hay que adaptarse quien quiera usarla ahí está para generar su contenido perfecto yo si te digo la verdad he intentado hacer cosas en YouTube lo que pasa es que cuando he intentado hacer cosas en YouTube lo quiero hacer bajo mi manera de entender lo que a mí me puede aportar y lo que yo puedo aportar para la gente que va a querer un contenido hecho por mí y no he llegado a la conclusión de que para mí sea útil ahora mismo por lo menos para lo que yo pretendo hacer porque claro mejor lo que yo pretendo hacer es una colección de reportajes por el mundo y ojo pues a lo mejor hoy no lo puedo hacer de aquí a tres años sí que te lo puedo hacer o a lo mejor en Twitch no estoy dispuesto a ponerme delante de la cámara a hablar de fútbol porque hay ocho mil millones de personas que lo hacen ahora mismo en Twitch y considero que no va a ofrecer un aspecto tan diferencial por lo menos en mi aportación respecto a lo que puede hacer cualquier otro streamer que lleve años haciéndolo y además considero incluso que el fútbol todavía no casa perfectamente con esta tecnología concreta que creo me parece a mí que la gente que está más en Twitch yo lo he visto a veces y me he informado bastante sobre ello he visto muchos canales precisamente porque me tengo que adaptar porque mi parte periodística puede desarrollarse también por ese camino y me parece que no casa todavía tanto con el fútbol porque el hecho de poder crear algo desde un punto de vista mucho más individual de una persona sola en su casa contando algo creo que hay personas que son comunicativamente muy especiales hablo evidentemente de un referente como es Ibai ahora mismo que va a generar un tipo de contenido que verdaderamente va a ser 8000 millones de veces más atractivo para esa plataforma que lo que podamos generar muchísimos periodistas esa es la realidad me parece que no hay mucha más diferencia sino en el tratamiento que le quieres dar al contenido casi que dirás que es como en la vida verdaderamente no veo diferencia entre un periodista en un streamer entre un YouTube sinceramente no lo que veo la diferencia es entre el contenido que cada uno haga en la plataforma que cada uno haga no hay mayor diferencia yo no me veo ahora haciendo ciertas cosas ahí pero porque no me veo porque lo que yo quiero aportar no cuadra ahora mismo con este momento para lo que yo quisiera aportar pero de aquí a un año de aquí a dos años o incluso doy hasta mayor sinceridad lo he intentado hacer una serie de cosas para meterme en estas plataformas pero con lo que yo quería y no podía ser con lo que yo quería bueno pues no tengo necesidad ahora mismo de hacerlo pero precisamente por eso digo que no me parece tanto diferenciar ni streamer ni YouTube de hecho muchísimas veces se los denigra me parece totalmente inaceptable porque primero eso demuestra que no eres una persona primero que sepa entender que las cosas han ido cambiando segundo no porque haya dos streamers famosos todos van a ser millonarios ni hay por qué tener los recelos por eso y además el contenido que generan tiene su público entonces mientras el listo es democrático cada uno que haga el contenido que quiera y cada uno que vaya hacia lo que quiera la única diferencia para mí es el trato insisto en el contenido que se le hace y hacia lo que tú quieres ir muy claro algún proyecto en mente que tengas sí esto siempre 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 nos has trasladado de cómo es tu vida día a día seguro que tienes no sé si por decirlo algo que te gustaría hacer sí bueno me encantaría mil cosas mil cosas verdaderamente no paro de pensar casi que diría a diario se me vienen a la cabeza cosas para poder hacer hay varias cosas que he intentado hacer en los últimos tiempos la pandemia mató digamos un proyecto que a mí me hacía muchísima ilusión que venía trabajando mucho tiempo en ello y lo condenó y no sé cuándo lo va a poder volver a sacar a flote pero era de historias por el mundo como a mí me gustan y era una cosa muy 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 brutal precisamente vinculado un poco a estas nuevas tecnologías estos nuevos formatos que estamos hablando aquí ahora por eso no lo puedo tener de celo porque verdaderamente creo que le puedo aportar algo muy bueno y va cambiando todo verdaderamente hay un súper proyecto que voy a hacer tarde o temprano creo que lo voy a hacer después del mundial 2022 porque requiere tanto de mí que solamente voy a tener que estar a eso y es el gran proyecto digamos para mí de manera individual el gran proyecto de mi vida este que siempre digo que cuando llegue mi momento ya de irme a la otra vida no quiero estar en ese momento y decir no lo hice pues este es ese proyecto que llevo muchísimo tiempo para hacerle pero genera o hay que desarrollarlo en tantas fases que hay que buscar en un momento concreto y creo que va a ser después del mundial 2022 así que ese seguro que tarde o temprano lo voy a hacer y he tenido otras opciones otras propuestas para poder hacer algo también vinculado un poco a las redes que hemos dicho o un poco con el sello que yo pretendo dar y creo que tarde o temprano también acabará saliendo esta misma semana Ignacio hay posibilidades de poder hacer otra cosa que de repente se te plantea en tu vida y también es muy bueno siempre vinculado en esto no engaño a nadie con mi manera de entender el fútbol siempre sello el enganche ya se llame de otra manera o no habrá veces que ya no lo puedo llamar el enganche porque ya no sé qué más cómo darle más vidas al enganche pero el sello seguirá siendo el mismo porque para mí lo que nunca va a cambiar es la pasión la vocación y el tratamiento que hago al contenido así que siempre hay proyectos y me faltan horas me falta tiempo para poder desarrollarlo bueno pues todo proyecto que hagas este gran proyecto que tienes en vez también no es que no lo hice que me quedé con la idea de no me hice sino por lo menos que no lo intenté que es lo que por lo menos haberlo intentado así que en cualquier caso en todos los proyectos ya te seguiremos serán todos interesantes como has hecho hasta ahora te deseamos pues bueno muchas gracias de todos ellos darte las gracias porque te hemos ya robado mucho tiempo que tienes ahora que ir a otra vez pues para lo que hice retransmitir la jornada de hoy una recomendación del enganche perfil de twitter en la página de Ciudad Juárez el fútbol fronterizo a mí me gustó mucho me gustaron mucho pero eso que hablabas de contexto la situación social del fútbol de lo que supone bueno pues es una de las últimas porque bueno tenías Ciudad Juárez de Superdeport de Leicester de Messi o sea que los últimos que has ido entrando han sido las últimas entradas que has tenido son muy interesantes pero este bueno para los que te vayan a conocer bueno pues una recomendación pues también para que sepan lo que es tu trabajo ha sido lo más rápido si vas a decir perdona si iba a decir a ver el enganche evidentemente ha tenido muchísimas vidas la última de todas las vidas que tienes la que estás diciendo ahora que es en Amazon son Audible son estos reportajes de audio tipo podcast pero no quiero llamarlo podcast porque son más audio reportajes van mucho más allá de una producción sonora increíble y son contar historias de fútbol evidentemente de momentos o de enfoques muy concretos me encanta que digas el de Ciudad Juárez el de fútbol fronteriza porque es uno de los que más me encantó ese de Tijuana con los cholos y Ciudad Juárez y demás le tenía preparado hace muchísimo tiempo y el uno de todos el primero de todos el que estrené en ese tipo de reportajes ahora con Amazon es del fútbol en la ciudad más alta del mundo que a su vez es la ciudad más contaminada y contaminante del mundo el problema que se genera en esa ciudad y lo importante que es el fútbol para mí esa historia es una de las que Ignacio durante muchísimos años estuve guardando para que cuando llegara el momento de poder contarlo en un gran medio pues se pudiera dar camino así que un poco siguiendo esa misma línea van esos reportajes me alegro que lo digas porque me ha llevado muchísimo trabajo a hacerlo y verdaderamente me encanta así que en Amazon Audible lo pueden escuchar te animo a ti también que los que no hayas escuchado te lo escuches ya sabes que te habéis dicho antes que lo de Amazon no lo tenía controlado en ese sentido o sea tenía referencia pero no había entrado lo veré y bueno en breve lo voy a ver de la ciudad de Guadalupe has dicho así que pero que este de Ciudad Juárez a mí me encantó porque este fútbol es un poco también como lo de Netflix por poner la gente que lo entienda el de Sinaloa y Maradona ese reportaje pues sí a mí por lo menos me gustan mucho porque son muy muy enriquecedores por lo que le informe Robinson y entiendo que tú hiciste que no yo lo desconozco también en México como hoy está México así que nada desearte mucha suerte muchas gracias reitero por haberte tenido hemos aprendido muchísimo y bueno nos ha acercado también pues lo que es la vida periodística y el día a día de un periodista y la visión particular de un periodista sobre el fútbol actual y sobre el fútbol pues bueno del pasado y esa visión también romántica que tenemos todos los que nos gusta el fútbol así que un placer para mí Ignacio y nada saludos a toda la gente del fútbol ahí estamos para dar una mano siempre que sea una excusa para hablar de fútbol ahí vamos a estar así que será un placer para mí volver a estar cuando queráis un saludo a todos pues ojalá nos podamos ver más adelante un abrazo un saludo a todos